Hola, mi nombre es Jansi y mi universidad es Montarrey Bay University. Montarrey Bay University Presidente, el presidente Eduardo Achoa asistió a escuelas bilingües en Buenos Aires. A través de su segundo año en las escuelas secundarias antes de emigrar con su familia Portland, Oregon. Montarrey Bay University, la mascota de la universidad de Montarrey Bay es la lucha de Montarrey Bay. Esport, deporte de mujeres, baloncesto, cross country, club, fútbol, fútbol americano, pista y campo, deportes de hombres. Béisbol, baloncesto, cross country, fútbol, club, clases y programas ofrecidas. Clases divertidas, ciencias, ciencias sociales y comportamiento, educación especial, artes cinemáticos y tecnología. Ciencias, clases interesantes, psicología, escolar, ciencia marina, matemáticas, kisnología. Ciencias, clases de lenguaje italiano, japonés, ciencia e historia, geonología, biología, ciencia física. Ciencias prácticas de laboratorio. Montarrey Bay University, Montarrey Bay University, es un compost de tamaño mediano, incluyendo 316 a tiempo parcial 4350. Cuenta, incluye 6 partes a tiempo, 829. Desglose de género, 61% mujeres, 39% hombres. Hay muchas tradiciones de compost asociadas con ser una nutria hecha, hecha un vistazo a esta página para empezar a asegurarte de completar todos los elementos de la lista de club durante tu tiempo aquí. ¿Cuánto cuesta ir a Montarrey Bay? Costo de atendencia en estado, 21.715. Fuera del estado, 32.875. Matrícula en estado, 6.227. Fuera del estado, 17.387. Habitación, 11.930. Libros y suministros, 1.311. Otros gastos, 2.247. Gracias por darme la oportunidad de representar a la Escuela Montarrey Bay University. Gracias. Gracias.